Muy buenas compañeros de las mega vitaminas, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dr. Mario 64 y si ese definitivamente va a ser el último porque va a ser el segundo extra de que pasaría si ganamos con Wario sin perder las 8 etapas y vamos a continuar este es el fin de la historia, espera aquí viene Dr. Mario, Wario está escapando con las mega vitaminas, se tropezó, oh no, Dr. Mario trajo todas las mega vitaminas y se transformó en Metal Mario, lo cual es otro dato curioso, ya que Metal Mario, bueno la primera vez que hizo su aparición fue en el Super Mario 64 y se obtiene ese poder con unas gorras, lo cual son unos powerhouse bastante curiosos, me equivoqué, bueno primero a los, a eliminar virus, primero eliminar virus, bueno no me, aquí viene y ahora sí, vamos a eliminar dos mega vitaminas para así completo, ups, no vi completamente pero vale, ups, creo que me olvidé más, bueno no pasa nada, en español se le dicen como el Mario metálico, se le conoce como el Mario metálico, según las lenguas españolas, en lugar de Metal Mario, bueno Metal Mario es de por sin Mario metálico en inglés, ups, y fallé, o sea que no puedo desbloquear al Doctor, a Metal Doctor Mario, que por cierto también hizo su, en cualquier, cualquier, ah eso me recuerda que en super, desde super smash bros mili cualquiera puede llegar a ser metálico, con los bloques verdes, desde el super smash bros mili, la primera vez que vi es a Metal Mario fue en el super smash bros para la Nintendo 64, no sé si lo habré mencionado, temo que habrá que, que voy a, listo, eliminados, ups, eso estuvo cerca, vaya reflejos mando, y vamos a eliminar esos, aunque me costaría, aunque terminaría por poner las megavitaminas amarillas, pero vale, es un precio que hay que pagar, ups, no vi, bueno, da igual, no es un combo, pero hay que hacerlo, bueno, para así dejar libre, esa parte, ups, no me, me distraje, aquí, y listo, completado, aunque no sé si sería buena idea, la verdad de las cosas, combo doble, y por cierto, el metal mario de super smash bros para la Nintendo 64, no es jugable, es nada más, más ni menos, no es nada más que un jefe, como Master Hand, no es como, es un jefe, casi tanto como Master Hand, una eternidad más tarde, después de varios intentos más tarde, a ver si esta vez conseguiremos ganar, a veces nos muestran algunas megavitaminas, que no nos ayudan de momento, pero, eso no significa que no haya alternativas, bueno, vamos por los, por la mayor cantidad, para eliminarlos así rápidos, no es mala estrategia, y por el que tiene más cantidad, parece que a Doctor Mario no le va muy bien, en eso, a Metal Doctor, a Metal Mario no le va muy bien, tiene muchas más megavitaminas encima que Wario, y bueno, le llevamos una ventaja de 7, bueno, wow, no me lo esperaba, bueno, hemos terminado, no hemos eliminado todos los virus, pero hemos ganado, esa fue una victoria inesperada, mire por donde se mire, bueno, no era como lo tenía planeado, pero bueno, una victoria es una victoria, Wario ha sobrepasado los, ha superado los obstáculos, míralo sonreír, ahora las megavitaminas me pertenecen, pero nada es tan fácil, el científico loco las agarra otra vez, y la percusión continúa y continúa, nunca terminará el fin, y aquí tenemos el mismo final que cuando vencemos a Rudy, pero con algunas diferencias, como por ejemplo, cuando solo vencemos a Rudy, pero hemos perdido alguna vez, no aparece el doctor Mario por aquí vencido, sino que pasa lo que ven ahí, en cambio, cuando pasamos a la etapa, cuando vencemos, pasamos las 8 etapas sin perder ni una sola vez, podríamos enfrentar con Wario, podríamos enfrentar a Metal Mario, y obtenemos en ese final, con alguna diferencia, personalmente me encanta más el final de Doctor Mario, porque, Doctor Mario, una vez haya vencido a Rudy, se da cuenta que Rudy tiene un resfriado, la diferencia entre cuando, haya superado, cuando se haya enfrentado a Wario Vampiro, o, o no, fue cuando, solamente, Mario se da cuenta cuando, que él tiene un resfriado, pero cuando vence a Wario Vampiro, esto es donde cambian las cosas, porque el científico loco, se muestra preocupado por Rudy, por su amo, que está resfriado, y Mario, sin dudarlo, lo cura, y, Rudy, promete no volver a robar, y, Mario se toma una siesta, y, es, para mí, es un final más feliz, que el final de Wario, porque, en la parte de Wario, Wario va a seguir persiguiendo al científico loco, una, y otra, y otra vez, como lo ven ahí, y aquí termina el video, y la serie en general, si les gustó, no duden en darle, un like, mega vitamínico, suscribirse, si todavía no lo están, activar la campanita, para recibir las notificaciones, y por qué no, compartir el video con sus amigos, eso es todo amigos, aquí, Mr. Jonathan, y nos vemos, la próxima, hasta luego, y muchas gracias, por seguirme, en la serie, de Dr. Mario, y en las demás también, y en las demás, y en las demás, y en las demás, y en las demás, y en las demás,